¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales y chavalitas? ¿Cómo estáis todos? Espero que genial, bienvenidos una vez más al canal. Y en el vídeo de hoy, compis, vamos a estrenar la temporada número 6 con este pedazo de subfusil que para rushear es una auténtica locura, la MX-9. Y es que, compis, yo la pongo incluso por encima del nivel de la Fennec porque, como ya os digo, es una pasada para rushear, pero es que aparte de eso, en medias distancias nos vamos a defender súper bien con ella. Comentadnos antes de empezar con el contenido de este vídeo, compis, que tenemos canal del Discord, abajo en la descripción del vídeo voy a dejar el link por si queréis pertenecer a esta gran comunidad, que es una comunidad majísima donde todos nos ayudamos, echamos nuestras partiditas, clases de arma y la verdad que hay muy buen rollo. Y también deciros que si queréis pertenecer a mi clan, el clan de los Anunakis, bueno, a ver, no me gusta decir mi clan porque es el clan de todos los miembros. Así que, compis, si queréis pertenecer a nuestro clan, no tienes más que pasarte por el Discord y hacérnoslo saber que el único requisito es, pues, pasárselo bien, compis, no hay más. Así que, dicho esto, compis, os voy a dejar con el gameplay, vamos a ver la clase de esta MX-9 y recordad lo que siempre os digo, esto es un juego, así que disfrutéis, se felices. ¡Vengamos! Ya había empezado muy tranquilito la partida, estamos escuchando pasitos por aquí, por la derecha, padecen pasitos de pepe. Así que, bueno, no tengo chaleco, así que tampoco me lo he quedado por demasiado, vamos a echar un vistacito por la ventana. Tengo que estar por aquí debajo, míralo, si es un bebecito, es un bebe... ¿Eh? ¿Hay alguna ventana? Sí, sí. Vale, sí, míralo, ahí está la ventanita. ¡Ay! ¡Ay, que estás escondidito, tío! Vamos a ver si somos capaces de colarle la granadita. Vale, lo tengo... ¡Me cago en la leche, mía! Siempre me pasa igual, cuando la voy a soltar, a soltar, a soltar, cuando la voy a soltar, se me va siempre para la derecha. Vamos a rusheo, vamos a saco, porque ya lo sabéis, compis, yo de lejos soy un poquito negado, ¿vale? Así que vamos a rushearle a saco, ¿vale? ¡Eh, es ninja! Vale, hemos escuchado el ganchito, creo que se ha subido el tejado. Vamos a echar un vistacito aquí, esto de menos mi ninja, ¿vale? Lo tenemos aquí. ¡Ah, coleguita! Nos vemos en el lobby, en un ratito. Vale, nos hemos quitado un ninja del medio, ¿vale? Ahí vamos a abrir por aquí la puertecita. Vale, compis, mirad un truquito, ¿vale? A ver si me sale. Bueno, muchos lo sabréis, ¿no? Pero, joder, porque se me va para la derecha. Vale, mira, abrimos la puertecita. No tengo ninja, pero no pasa nada. Más vale maña que gancho. ¡Ja, ja, ja! Me cago en la leche. ¿Pero qué me pasa, tío? ¿Qué se me va la olla? Ahí tenemos uno aquí abajo. ¡Vale, fuera, coleguita! Creo que da otro bebecito. Vamos a ver qué tenías para mí. Venga, vale, nos vamos. ¡Y es que sin ti no soy nada! ¡Ay, cacharro volador! ¡Me gusta trincarte, volar por el aire! ¡Yo odio andar! ¡Ja, ja, ja! Venga, sí, sí, compi, sí, sí. Me la tenía preparada. Así es que la tenía que cantar. Venga, vale, vamos a potenciarnos a coger nuestras adrenalinas. ¡Qué rica, chiquillo! Y nos vamos a coger nuestro helicotro cagando leche. Nos vamos volando a por el dropa aéreo con nuestra MX-9. ¡Objetivo divisado, coleguita! ¡Míralo! Si es que tenemos aquí el dropa aéreo. Y encima nada, vamos ni a pelear. ¡Ay, que me gusta así, chiquillo! ¡Míralo! Vamos a cogerlo todo. ¡Ay, nuestro trajecito y nuestra MX-9! Vale, chavales y chavalitas, ya estamos en el armero con nuestra pedazo de MX-9. Ya estáis viendo los accesorios que le tenemos metido. Y esta clase junto con esta arma, compis, es una pasada que este subfusil reviente. La verdad es que está súper roto. Así que espero que os funcione la clase. Y si es así, pues por favor, dejadme vuestro pedazo de like, ¿vale? Que nunca os lo pido. Pero si os funciona esta clase, dejadme vuestro like. Dejádmelo también abajo en los comentarios, que es lo que os parece. Y ahora sí, compis, vais a ver cómo reviente este bicharraco. Seguimos con el gameplay. Compis, vais a alucinar cómo va este bicharraco. Es que es una pasada. Tanto rusheando en media distancia, la verdad es que también nos vamos a defender muy bien, ¿vale? Ahora lo vais a comprobar. Porque es que es una pasada, tío. Vámonos volando. Volando voy. Volando vengo. No vemos ni un pil trafilla, tío. Yo voy ya un rato dando vueltas. ¡Eh, eh, eh! Helicóptero aéreo, helicóptero. Oh, helicóptero aéreo. Ah, helicóptero enemigo, tío. Vamos a seguirle, que va para el drop, ¿vale? No puedo ver cuántos son. Leche, voy a ver si es que están a tomar por culo. Vale, pero bueno, ya lo sabéis, que a mí me da igual cuántos sean. Vamos a ir a saco y lo que están a hacer, pues será. Creo que son mínimos, son dos, son tres. No, son dos. Venga, vale, vamos a saco, se paran, se paran. Vale, le tenemos, vamos a probar esta MX. ¡Uh! ¡Calla, calla! ¡Wa! ¡Bombardeo de humo! ¡Wa! ¡Wa! Vamos a quitarlo del medio. ¡Ja, ja! ¡Me cago en la leche, tío! ¿Tan loco o no? ¿Cómo que no? Míralo, sí que está ahí. ¡Vamos para adentro! ¡Venga, vamos! ¡Esta le buguea bombardeo de humo! ¡Lo tiene bugueado, coleguita! ¡Se te nota! ¡Se te nota un huevo, tío! Vale, vamos a quitarlo del medio. ¡Ja, ja! Ya sé que no lo tengo bugueado. Y es que este tío despista. ¡Eh! ¡Míralo! Está cogiendo el helicóptero. ¡Uh! Este aquí hay jaleo, ¿eh? Míralo, míralo. Este aquí hay jaleo. ¡Me está retando, tío! ¡Venga, vente para abajo! ¡Vamos, coleguita! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, este es un valiente! ¡Claro que sí! ¡Te va a gustar este valiente! ¿Vale? Vale, vamos a centrarnos aquí, ¿vale? Porque este tiene que ser un pro. Si no, no se baja. ¿Vale? ¡Ah, lo tenemos aquí detrás de la roca! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidita! ¡Buah! MX9, tío. ¡Menudo picharraco! Es una pasada, ¿eh? Va súper, súper bien. Bueno, ya lo habéis visto de cadera, cruceando. Es una bestia, es una bestia. ¡Quítame este spray! ¡Eh! ¡Ha venido un helicóptero! ¡Vale! ¡Vale! ¡Me viene a rushear! ¡Me viene a rushear! ¡Vale! ¡Sí! ¡Ha saltado hasta por aquí! ¡Víralo! ¡Va por las placas, creo! ¿Vale? O sea, como si no hubiese nada. O sea, eh... ¡Coleguita! ¡Pero que esté aquí! ¡Vale, tío! ¡Pues nada! ¡Oye! ¡Como si estuviese solo! ¿Vale? ¡Je! Bueno. ¡Je! Pues a ver... Pues a ver, se habrá despisto al pobre, ¿vale? Que eso nos pasa a todos. ¡Mega no pasa nada! ¡Vamos a ponerle las placitas! ¡Y vamos a trincar nuestro helicóptero bonito, tío! ¡Ay! ¡Si es que me tiene enamorado! ¡Esta es la mejor arma que entorno va a desarrollar! ¡Vale! Vamos a echar... Eh... Vamos a poner el mapa en chiquitito. No me gusta tenerlo grande, ¿vale? ¡Vamos a tirar por aquí! ¡Eh! ¡Hay alguien aquí arriba! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Hay que estar en este cajito! ¡Vale! ¡Guau! ¡Uaaaa! ¡Joder, tío! ¡Madre mía! ¡Un poco más y le caemos en toda la cabeza! ¡Vale! Pues nada. Creo que de un bebecito. ¡Mira! Vamos a meter el helicóptero. A ver si lo podemos sacar. ¡Ole, tío! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Madre mía! Bueno, vamos a hacer el cambio, ¿vale? Que tiene... Un 72%. Y yo soy de los que lo destrozan rápido. Bueno, como tenemos aquí el mercadeario, pues nada. Helicóptero nuevo. Un bebecito. Y nos piramos. ¡Ay, mamá! Pues otra vez dando más vuelta que una peanza, coleguita. Pero bueno, ¿dónde está la gente? Te cuesta encontrar gente en esta partida, ¿eh? ¡Ah! Vale, tenemos un vehículo aquí. Es un quad. Me están disparando. Esta gente tiene ganas de jaleo, tío. Pero claro que sí. Que me gusta a mí la gente. Venga, vamos allá, saco. ¡Vale! ¡Vale! Aquí lo tenemos. ¡Ah, perfecto! ¡Está el otro ahí detrás. ¡Venga con leche, tío! ¡Guau! ¡Vale! ¡Oh, madre mía! ¡Qué pasada de arma, tío! ¡Pero qué pasadita, tío! ¡MX-9, tío! ¡Pero me tiene enamorado, eh! Esta arma me tiene enamorado. Y ahora vamos a coger el quad. Lo vamos a quitar del medio. Sí. Bueno, tenemos el helicóptero de antes ahí. No sé si podemos sacar un nuevo porque estaba tocadito. Y... Bueno, me he quedado un poco rayado, ¿vale? Porque usé el operador este rebobinar. Y me ha dado la sensación como que ha perecido otra vez en el mismo sitio. Pero... Bueno, no sé, no sé. No sé si es que ha sido por casualidad de... De la vida, tío. Venga, vamos a quitarlo del medio. Bueno, ha sido muy raro. Ha sido súper raro, tío. Venga, vamos a buscar posibles víctimas. Bueno, aquí hay dos que se están dando candelitas. Pero parecen bebés. Parecen bebecitos. Sí, míralo. Hola, bebé. Vale, puedo fuera. Me cago en la leche. Bueno, estamos en niveles bajos todavía, ¿vale? O sea que... Bueno, es normal que nos estemos contando con estos botsitos. Pero bueno. No pasa nada. Ya subiremos. Ya subiremos. Pero bueno, no ha estado mal. De momento la partida la verdad es que está bien. Ha habido unos momentos muy chulos. Y hemos podido probar bien la MX9. Pero bueno, todavía falta partidita, ¿vale? Por aquí hemos escuchado una moto. Vale. Eh, me disparan. ¡Para esta aquí abajo! ¡Vale, coleguita! ¡Wah! ¡Ostia, que me mareo! ¡Me he perdido! ¡Me he desubicado! Vale, estos dos los tenemos. ¡Madre mía, tío! ¡Pero qué basada! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Vale, aquí abajo tenemos otro. Vale, le cogemos las parditas. ¡Me cago en la leche, tío! Bueno, por detrás también me están disparando. Vale. ¡Vale! ¡Wah! ¡Este! ¡Dialo! ¡Eh! ¡Otra vez el el operador, tío! ¡Esto es...! Pero bueno, 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 bueno. Eh... No... Estoy un poco rayado, ¿vale? Porque... Eh... Cuando salió el operador nuevo al principio, la verdad es que iba muy bien. Pero... No sé. Estas dos últimas veces que lo he utilizado es como que apareces en el mismo sitio. No sé si habrá sido casualidad. ¡Vaya, por Dios! ¡No me gustan estas cosas, compi! ¡Pero me has pillado que me estoy metiendo en la adrenalina, tío! ¡Lo siento! ¡Es verdad que lo siento, eh! Vale, vamos a trincar el que tienes por aquí. Bueno, vale. Estamos de munición a tope. ¡Vámonos! ¡Vámonos al jaleo! ¡Ay! Tenemos un pilta fría aquí en la izquierda. ¡Vale! ¡A oportunidad perfecta! ¡Mira! ¡Mira, mira, 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 compi! ¡Cómo va a estar mi X9 también en media distancia, ¿vale? ¡Es que va súper bien! ¡Es una pasada! ¡Es una pasada esta arma me tiene loquito, tío! ¡Pero loquito, loquito! ¡Vámonos! ¡Vue! ¡Vale! ¡Tenemos un sniper! Ahí al fondo de la... De la pantalla, voy a decir. ¡Ja, ja! ¡Al fondo de la montaña! Y además por el sonido te... Vamos, clásicos. O sea, seguro, compis, que está con la ULAN. ¡Otro ULAN! Vale, mira... ¡No nos ha escuchado! ¡Pero colega, tío! ¡Ponte unos cascos! ¡Ay! ¡Ay, Sofía, amiguita! ¡Ponte unos cascos! Yo creo... Ya os digo que si llega a tener casco me hubiese escuchado seguro, ¿eh? ¡Carambirubi! ¡Carambirubá! ¡Yo no! ¡Eh! ¡Me iba a arrancar a cantar! ¡Pero tenemos un pilta fría aquí en la izquierda! Así que concentración. ¿Vale? Está ahí atrás del deportivo. ¿Vale? Vale, vamos a asomar un rusheito del bueno, coleguita. ¡Vale, la tenemos! ¡Madre mía! Lo estoy diciendo muchas veces, compis, pero es que esta MX9 con esta clase es una pasada. ¡Vale, chavales y chavalitas! 16 enemigos, 16 compis. Nos quedan para batir y estamos escuchando disparos abajo. Bueno, a ver, los 16 no los vamos a matar nosotros. ¡Ni de coña! De hecho, quedan 30 aquí abajo. Está habiendo jaleo del bueno y no lo estamos perdiendo. Vamos a pegar un francazo. ¿A qué carajo francazo? Vamos a pegar el rusheito con la MX9. Son dos. ¡Vale, venga, va! ¡Lo teníamos aquí! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Oh, colega, tío! Ya no lo voy a decir más, compis. Vosotros mismos lo estáis viendo. Esto es una locura este bicho. ¡Madre mía! ¡Coneguita! ¡Venga, amo! Que la batalla final se va a luchar aquí en el descampado. ¡Míralo! Aquí tenemos un bebecito. ¡Vale! ¡Perfecto! Nos queda uno. Nos queda uno. Esperemos que la batalla final sea súper épica. ¡Venga, coleguita! ¡Vente a rusheo! ¡Unos momentos después! ¡Ah, me tienes desesperado! ¿Pero dónde te has metido? ¡Compisate tu escondite! ¡Me cago en leche! ¡Pareces una comadreja! ¿A dónde está metido? Ya me estoy desesperando ya, ¿eh? Ya me tienes aburrido, tío. Vamos a ver. Vamos a lanzar esto por aquí. A ver si... Pues yo qué sé. A ver si le mandamos de casualidad. Y esto, pues, para allá. O sea, vamos a lanzar el canal de todo. ¡Madre mía! Pero, ¿qué se esconde así la gente al final de partida? Bueno, esperemos que no sea un bot. Pues que como sea un bot y mejor al final de partida. ¡Me voy a cagar en todo! ¡Vale, colega! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en la activición y los bots! Pero bueno, compis. Estamos empezando el reseteo de rangos, ¿vale? Pues bueno, esto es lo que tiene que empezar. Aunque bueno, había momentos muy interesantes donde hemos podido ver cómo funciona la MX9. Así que, pues bueno. Si no estás suscrito en el canal y este video te ha gustado, la clase te ha ayudado. Pues por favor, suscríbete. Activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos. Y recordad lo que siempre os digo, compis. Esto es un juego. Así que disfrutáis y sed felices. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.